La Policía Nacional realizó un operativo en el reconocido local nocturno Vallea Rosa, ubicado en el distrito de Huanchaco, como parte del Plan de Operaciones Control Migratorio 2024. Durante la intervención, se detuvo a nueve extranjeras que se encontraban en el país de manera irregular. Entre ellas, tres eran venezolanas y seis ecuatorianas. Este operativo es parte de un esfuerzo más amplio para abordar las irregularidades migratorias en Trujillo, una ciudad que ha experimentado un aumento significativo en la presencia de migrantes. Las detenidas fueron trasladadas a las autoridades correspondientes para su adecuada regulación y procesamiento. Las difíciles condiciones económicas han llevado a muchos migrantes a situaciones de vulnerabilidad, incluyendo la explotación laboral y sexual. Se esperan que estas detenciones ayuden a conocer la ruta del delito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!